Nuevamente, las autoridades se tomaron las comunas 3 y 9 de la capital del Valle del Cauca en medio de una campaña contra la extorsión en las plazas de mercado. El procedimiento se llevó a cabo entre unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, Secretaría de Movilidad, de Seguridad y Convivencia y de la Policía Metropolitana de Cali. Durante este se logró la captura de tres personas, se empadronaron 132 motocicletas y 43 más fueron inmovilizadas y se realizaron 127 comparendos de tránsito en los barrios Alameda, Bretaña y Guayaquil. Especialmente en el sector de la Galería de Alameda se llevó a cabo una sensibilización con los comerciantes, esto con el fin de impactar a las bandas dedicadas a la extorsión que delinquen en este sector exigiendo el pago de vacunas bajo intimidaciones como atentar contra la vida de su víctima e incluso no permitir que siga ejerciendo su labor comercial. Durante el control se logró intervenir lugares donde se distribuye y consume estupefacientes como marihuana, cocaína y bazooko.